Fui sin succión, entonces eso tres o cuatro décimas dejamos ahí. El año pasado recuerdo haber estado tercero o cuarto también el día viernes y después el sábado haber hecho la pol. Así que bueno, quizá podamos repetir en el día de mañana. ¿Había más viento? ¿Puede ser? ¿Que en entrenamiento? Que en entrenamiento había un poquito más de viento. Posiblemente mañana haya menos y bueno, eso en un circuito tan rápido de tanta velocidad se siente mucho. ¿Te enredaste? ¿Por qué no pudiste enganchar una buena succión? Porque es complicado. Y bueno, cuando quedás adelante en entrenamiento, al que buscan es al que queda adelante. En este caso nadie salía a clasificar. Si me hubiera quedado en boxeo hubiera pasado lo del primer grupo de clasificación que salieron faltando un minuto y que todos se quedaron sin clasificar. ¿Es inevitable ese tipo de situación, la del primer grupo? Porque Ledesma dice, los pilotos tiramos demasiado la soga. Siempre pasa acá, ellos están peleando por el campeonato y bueno, puede ocurrir. En cuanto a lo de mañana, ¿están para bajar el tiempo? Habrá que sí, esperar ahora sí a que salga uno adelante de ustedes. Sí, tal cual. Soy optimista de poder clasificar bien, así que bueno, el auto está sólido, está con buena sensación y eso es importante. Gracias. 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 Gracias.